Y si bien me encantaría hacer eso, no podemos hacerlo porque se enoja Cachetes Marioneta Carlos Ernesto, que dicha que me encuentra, a ver De verdad, usted desde que está en esta empresa no ha traído otra cosa que no sea caos Habla una triple amenaza solo porque si en la lucha es que hay draco y nero Por supuesto, usted no entiende como funciona este negocio A ver, yo entiendo como funciona este negocio, por eso habría estado el Wrestling Center y el RWA Y usted pretendía como que el evento del casino iba a aparecer por combustión espontánea A ver, yo sé que hubo errores como sacarlos, que claramente no me hubieran pasado a mí Claramente, sí, por eso yo traje a un luchador internacional para recuperar el 50% de mi empresa Y no es como que cada vez que me meten en una lucha importante yo pierdo A ver, Gabriel, que le quede claro que sin mí no habría show ni en temas, ni en temas Sin usted no habría show ahí, pero soy yo quien busco a los patrocinadores Soy yo quien trabajó la productora Es más, soy yo el que ha firmado las alianzas internacionales Y usted solo quiere robarse la gloria Gabriel, sin mí, esta empresa no vive A ver, yo no sé cuál es el odio que le tiene usted a la Copa Pregati Pero se trabaja hasta un internacional para ganarla Porque claramente los suyos lo defraudaron Y en esto queda algo muy, muy claro El que la iniciativa aquí soy yo Usted no es nada más que un reactivo que siempre está un paso atrás Gracias por ver el video